Efectivos del Regimiento Guayabos de Caballería Mecanizado Nº 10 presentaron un nuevo vehículo que forma parte del Sistema de Vigilancia Terrestre del Ejército Nacional. Se trata de un Jeep marca Land Rover equipado con radares y cámaras térmicas de última generación. El equipo que estamos viendo ahora es el Sistema de Vigilancia Terrestre del Ejército. Estos vehículos fueron equipados, se trata de Jeep marca Land Rover, los cuales fueron 5 equipados con diversos sistemas de vigilancia tendiente a controlar la zona de frontera. Son 5 estos vehículos que posee el Ejército ahora. Uno se encuentra en Rocha, otro en Río Branco, otro en Melo, otro en la Ciudad Rivera y en la Ciudad de Artigas, que es el que tenemos acá, el que estamos viendo. ¿Qué características tienen? Bueno, se trata de un sistema de vigilancia, como le digo, integrado por 5 grandes sistemas, que son el radar que posee, una cámara térmica, una cámara diurna, un telémetro láser que nos permite precisar distancias y un sistema de orientación, un GNS, de navegación satelital. ¿En qué momento se pone ya en funcionamiento? Sí, el vehículo acaba de llegar a la unidad y prontamente va a estar, ya está en condición de actuar, mediante orden va a ser utilizado. ¿Qué tipo de utilidad se le puede dar a esta altura? A esta altura lo que estamos haciendo es, somos 5 los que fuimos a hacer curso en Montevideo con la empresa turca Celsan, la cual el Ejército ya trabajaba porque nos provee medios de comunicación. Realizamos el curso y lo que estamos haciendo ahora en la unidad es una instrucción para poderlo aplicar, todas las posibilidades que nos brinda el equipo. Todo ese monitoreo de datos queda almacenado, digamos, en el mismo vehículo, luego se le va a pasar a otros lados, ¿cómo va a funcionar? Bien, eso sería ya la segunda etapa del proyecto, que sería cómo se iría a controlar, cómo se coordinaría toda la información recabada por el sistema. El sistema posee la posibilidad, nos brinda la posibilidad de grabar todo lo que hayamos registrado dentro de los diversos sistemas que posee. Por ejemplo, el radar tiene un alcance de 60 kilómetros, las cámaras, que tiene una cámara de alta definición que llega a 20 kilómetros, tiene una cámara térmica que también llega a 20 kilómetros y el telémetro láser. Toda esa información, actuando de forma combinada a estos sistemas, se la puede guardar en un CD o en un pendrive normal. ¿Podrías trabajar en forma coordinada o combinada, por ejemplo, con el tema de contrabando con aduanas? ¿Existe esa posibilidad para el control del contrabando? Sí, la posibilidad existe. Aún hoy no tenemos la orden de cómo iría a emplearse el vehículo a partir de hoy, pero la posibilidad la tiene el vehículo, nos brinda así. Como les decía, es un vehículo que tiene un alcance de 60 kilómetros. Nos puede registrar movimientos hasta 60 kilómetros.